Este jugo te ayudará a tener una piel sana, bonita y sin granos. Los ingredientes que vamos a necesitar son perejil, papaya, uvas y un poco de agua. Perejil contiene antioxidantes. Alto en múltiples tipos de antioxidantes, el perejil puede ayudar a proteger el cuerpo de moléculas dañinas llamadas radicales libres. Dos de los antioxidantes más poderosos para el cuerpo son el betacaroteno y la vitamina C, y el perejil tiene altos niveles de ambos. Esto produce la eliminación de los radicales libres y la prevención de enfermedades como el envejecimiento, la degeneración macular, la diabetes y algunos tipos de cáncer, pero también disminuye las graves consecuencias para enfermedades como el asma, la osteoartritis y la reumatoide. Es un agente antiinflamatorio. El perejil contiene un aceite llamado eugenol, el cual tiene poderosas propiedades antiinflamatorias y beneficios antiartríticos. Todo esto ayuda con la inflamación de las articulaciones y el dolor relacionado con la osteoartritis, la artritis reumatoide y la artritis psoriásica, junto con algunas otras enfermedades inflamatorias como la enfermedad de Crohn, la fibromialgia y la aterosclerosis. Los altos niveles de vitamina C del perejil también ayudan a combatir las afecciones inflamatorias e incluso algunos tipos de cáncer. La vitamina C, B12 y el betacaroteno estimulan el sistema inmunológico y actúan como un protector contra infecciones y resfriados. El perejil tiene propiedades para aumentar la fuerza del sistema inmunológico. También contiene betacaroteno y el cuerpo humano, ya que es increíble, lo convierte en vitamina A. Esta a su vez hace una gran variedad de cosas geniales, como producir glóbulos blancos para destruir bacterias, fortalecer las vías respiratorias e intestinales e incluso garantiza una mejor visión al mejorar el revestimiento de los ojos. Fortalece el sistema óseo. El perejil tiene mucha vitamina K. Es esta vitamina la que fortalece nuestros huesos y ayuda a prevenir la acumulación de calcio en los tejidos, lo que puede conducir a muchas afecciones y enfermedades como la aterosclerosis, la enfermedad de Alzheimer, los accidentes cerebrovasculares y otras enfermedades cardiovasculares. Protege de enfermedades cardiovasculares. La vitamina B5 también se conoce como ácido fólico, el cual protege al cuerpo de enfermedades cardiovasculares como ataques cardíacos y derrames cerebrales. Es un agente desintoxicante. El hígado del cuerpo trabaja para desintoxicar nuestro sistema. Utiliza las cosas buenas que ponemos en nuestro cuerpo para expulsar las toxinas peligrosas y mantener todo el funcionamiento sin problemas. Comer perejil solo puede contribuir a una buena producción de hígado y beneficiar el procedimiento de la desintoxicación natural del cuerpo. Papaya. Mejora la digestión. La papaya contiene altos niveles de enzima llamada papaina, que ayuda a descomponer los residuos de proteínas no digeridas. Se utiliza para ayudar en el tratamiento del estreñimiento y el síndrome del intestino irritable. Ayuda a perder peso. La papaya contiene menos calorías. También contiene fibra, ácido fólico y vitamina A, lo que la convierte en una buena opción para la reducción de peso. Protege la vista. La papaya está cargada de nutrientes como la vitamina A. Estos flavonoides mantienen saludable la membrana mucosa de los ojos, evitando que se dañen. Estos nutrientes también previenen el desarrollo de la degeneración muscular relacionada con la edad. Es buena para personas diabéticas. La papaya fermentada puede reducir los niveles de azúcar en personas diabéticas. Las personas que no tienen diabetes también pueden comer papaya para evitar que ocurra. La papaya es ideal para el crecimiento de los tejidos del cuerpo, incluidos el cabello y la piel. Además ayuda a mantener el colágeno, la proteína estructural de los tejidos conectivos. Uvas. La uva es una de las frutas más queridas por la gente. El jugo de uva tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Puede controlar la hipertensión y el envejecimiento. También maneja complicaciones de la próstata y problemas digestivos. Protege la salud del corazón. Las uvas están llenas de antioxidantes para proteger la salud de nuestro corazón. El jugo de uva reduce la pegajosidad de las plaquetas, que es un factor clave en la coagulación de la sangre. También aumenta los niveles de colesterol bueno. Uno de los principales factores que contribuyen a la diabetes mellitus es el estrés oxidativo. El consumo de jugo de uva podría reducir la resistencia a la insulina. Protege y nutre la piel. El jugo de uva es una bebida que contiene cantidades justas de colágeno hidrolisado. Tomar esta bebida puede mejorar la salud de la piel. Es un buen desintoxicante. El jugo de uva puede prevenir y retrasar la aparición de enfermedades cardíacas. Modo de preparación. Vamos a agregar un poco de agua a la licuadora. Después vamos a picar la papaya. Para este video estamos utilizando la mitad de una papaya, aunque esto dependerá del tamaño y de la cantidad que necesites. Agregaremos las uvas, el perejil y los trozos de papaya. Como es un jugo 100% natural, puedes tomarlo todos los días para disfrutar de sus beneficios. Si te ha gustado el video, regálame un like y suscríbete al canal activando la campanita para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que estaré subiendo. Hasta la próxima.